¡Hola Saiyans! Esto que estáis viendo actualmente es la pantalla de carga nueva que os van a regalar dentro de poco. ¿Y por qué digo dentro de poco? Porque os la van a regalar el día 3 de junio. Acaban de anunciar en Dragon Ball Xenoverse 2 la nueva emisión de Conton City que se va a dar en este mismo lugar. Donde estáis viendo al final del mapa en la sala multijugador a partir del 3 de junio. Además, no solo eso, sino que también hay un evento de PlayStation en el canal, secundario, un montón de cosas. Pero bueno, ahora vamos con Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría que le diéseis al botón de like en este vídeo de forma súper rápida. Porque lo que os voy a comentar ahora es noticia e información del DLC número 14 de Xenoverse 2. Y es que ahora mismo Aldo se está preparando para la próxima emisión de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace poco subí un vídeo, hace dos o tres días, hablando sobre esto porque realmente os dije que iba a haber una emisión de Conton City y que se iba a anunciar el personaje de Dispo, ¿no? Como os comenté. Bueno, pues no ha tardado en venir Dispo, no ha tardado en este personaje en unirse a la plantilla de Dragon Ball Xenoverse 2 porque mañana van a hacer una emisión. ¿Y dónde podéis encontrar la noticia? Pues en la página, en mi Twitter de Bandai Nanko. Pero, atención, porque después de un montón de años el tablón de anuncios funciona, como estáis viendo, ¿no? Vamos a quitar un momentito la webcam, ¿vale? Y os lo voy a poner. Yo igualmente os voy a anunciar todos los eventos mediante vídeos, ¿vale? La sexta emisión de Conton City TV, del 2 del 6 a las 3 de la mañana, o sea, es decir, hoy a las 3 de la mañana, al 3 del 6 a las 11 de la noche, ¿vale? Nosotros lo veremos mañana, veremos el vídeo, reaccionaremos en el canal, por eso es importante que activéis la campanita y que os suscribáis. Lo haremos a una hora prudente, a las 3 de la mañana, pues lógicamente hoy no voy a estar disponible en el canal, pero, pero, pero bueno, puedo verlo y puedo reaccionar en Twitter y mañana comentar sobre esto, ¿no? Esta es la programación de la sexta emisión de Conton City TV. No os la perdáis. Fechas y horas, el 3 del 6, aquí en Europa, ¿vale? Va a estar desde las 3 de la mañana, las 8 de la mañana, la 1 del mediodía, las 4 de la tarde, las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Yo probablemente suba el vídeo, por tema de trabajo y demás, sobre las 10 y media, 11 de la noche, incluso más tarde, ¿vale? Pero comentaremos y analizaremos este pedazo, pues bueno, pues de emisión, a ver si llevan sorpresas o no con la película Dragon Ball Super Super Hero, nos pueden dar alguna sorpresa, ¿no? Para saber más, consulta el sitio web oficial. Nota, se metirá en el mismo contenido en todas las fechas y horas detalladas más arriba. Esto nos quiere decir y nos quiere explicar que, bueno, que el evento de Conton City TV del nuevo DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 va a lanzarse muy pronto y nosotros tenemos que estar activos en el canal y activos en todo. De momento, lo que tenéis ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2 es el evento de, creo que era Bills o Hit, ¿no? Creo que sigue. De hecho, tenéis el evento de Bills, ¿vale? Yo no los hago porque ya tengo todos los objetos, pero siempre os intento avisar. Y el DLC número 14 o el vídeo, el vídeo más bien, que vamos a ver mañana, trata de una emisión de Conton City, ¿vale? Donde van a anunciar el personaje de Dispo, que ya dije que gané en vídeos, que ganó en vídeos anteriores. Es importante que esto, pues bueno, pues lo tengáis en cuenta, que Dispo, pues bueno, pues en vídeos anteriores, pues ganó la votación. Anunciaron a Goku Ultra Instinto, nosotros hemos anunciado a... nosotros votamos a Dispo porque sabíamos que era el siguiente personaje que podía salir victorioso en Dragon Ball Xenoverse 2 y Goku Ultra Instinto y Dispo se van a unir a Dragon Ball Xenoverse 2. En cuanto a ropa, la del Rey Vegetta se va a unir también, van a poner alguna más, ¿vale? En cuanto a mascotas, ha ganado Icarus, ¿vale? Con lo cual Icarus va a estar disponible como compañero, como mascota. Luego como compañero, como personalización, aquí no sé quién ha ganado, sinceramente. Ya lo veremos. Y como diseño, tampoco. A ver, muy importante que me escuchéis porque se habla de que podría, podría, ¿eh? Se habla de que se podría perfectamente anunciar algún personaje nuevo, alguna conetilla, algo que falta más en este DLC. Lo veremos más adelante y reaccionaremos al tráiler. Yo esta noche, ¿vale? Puede que no lo edite, puede que no lo grabe o puede que no lo suba, pero sí que es verdad que esta noche voy a intentar ver el tráiler, si estoy despierto, y enseñaros más o menos, pues bueno, pues un poquito, más que nada, enseñaros un poquito cómo es este tráiler, ¿no? Reaccionar un poquito en Twitter. Y luego mañana ya haríamos el canal, el vídeo en el canal un poquito de forma más formal. Chicos, deciros que tenéis el canal de Vlogs en la descripción, ¿vale? Es un proyecto donde tengo muchísima ilusión, donde me estáis viendo en mi día a día, donde estáis viendo ciertos vídeos que os van gustando. Y el canal secundario. Acabamos de empezar un juego de Harry Potter que es espectacular. Y una cosa más, estoy empezando ya a subir Dragon Ball Legends aquí en el canal. He subido dos o tres vídeos. Os espero a todos en Dragon Ball Legends aquí en el canal, porque sé que Dragon Ball Legends os gusta, sé que Dragon Ball Legends es un videojuego que ahora está en castellano y que os puede gustar bastante, así que os espero a todos en el canal. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que todos juntos reaccionemos a este DLC 14 que se está haciendo muy pesado por la espera. Nos vienen nuevos vídeos de Dragon Ball, nuevos retos y nuevas cosas, así que deja tu like, activa la campanita, sígueme en las redes y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!